Ya estamos viendo que año tras año tímidamente va subiendo la temperatura mundial debido al calentamiento global. Hoy queremos saber si podríamos sobrevivir, atención, con 10 grados más en nuestra Tierra. Y por eso Israel está con alguien que nos va a sacar de dudas. Desde que existen registros, la temperatura media de la Tierra no ha hecho más que aumentar. De hecho, en la última década hemos pulverizado todos los récords posibles de temperaturas máximas en todos los sitios del planeta. Pero, ¿qué pasaría si la temperatura media de la Tierra aumentara hasta 10 grados? He quedado con Fernando Valladares para que me aclare esta cuestión. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isa? Hoy te quería preguntar qué pasaría si subiese la temperatura 10 grados por encima de la que tenemos actualmente de media. Bueno, pues realmente sería un escenario bastante apocalíptico. Tenemos algunas impresiones de lo que podría ocurrir por lo que ya ocurrió en el Eoceno. Una era hace unos 50 millones de años donde se calcula que las temperaturas anduvieron por ahí. Para que te hagas una idea, el nivel del mar estaba del orden de 20-25 metros por encima del nivel actual. Pero sobre todo lo que trajo consigo esa temperatura de 10 grados fueron sequías muy intensas, inundaciones en muchas zonas, plagas y extinciones masivas de muchos grupos de plantas y animales. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Totalmente. Y si eso pasase actualmente, ¿a qué nos enfrentaríamos? Pues a una combinación de problemas empezando por las propias temperaturas, que ya serían en muchas zonas del planeta imposibles para la vida humana y para muchas otras formas de vida. También el nivel del mar subiría y pensemos los millones de personas que viven a nivel del mar. Tendríamos fallos en las cosechas porque no podría la producción que estamos teniendo en grandes zonas del planeta. Y por supuesto el suministro de agua que se vería tremendamente afectado por la evaporación y por la demanda creciente. ¿Y eso es algo que actualmente puede ocurrir? Los escenarios más extremos de emisiones de gases de efecto invernadero se podrían acercar a valores de 9 o 10 grados, pero son valores muy extremos y muy poco probables. Estamos barajando valores de 3 o 4 grados como mucho y ya sabemos que lo ideal sería quedarnos por debajo de los 2 grados de calentamiento sobre la era preindustrial. Así que estamos lejos de ese escenario de los 10, pero podríamos acercarnos a algunas de esas manifestaciones tremendas que hemos mencionado con subidas de 3 o 4 grados. Pues esperemos que no lleguemos a esos límites, ¿verdad, Fernando? Ojalá que no. Pues muchas gracias. Un placer. Y ustedes ya saben, hoy hemos conocido qué pasaría si la temperatura media de la Tierra subiese 10 grados. Es momento de...